Música Música Y he llegado a la conclusión He recorrido el mundo entero Y he llegado a la conclusión Que los flamencos de Caín No tienen comparación Que los flamencos de Caín No tienen comparación Música Una que va a hacer sonar Tengo que hacer contigo Una que va a hacer sonar Yo te voy a soltar un día La cinta al rey Él levanta Vente conmigo Vente conmigo y serás Capitana de mi barco Vigen de la soledad Música Música ¡Cero! Cero tiene laался de poco Te cuidao con el estribo Que no te vas a hacer Haz tu acero Ten cuidao con el estribo Que no te vas a hacer Haz tu acero Trae un canazo Trae un canazo Lleno de floreo a calo Lleno de floreo a calo Lleno de floreo a calo